Hicimos preguntarle, en primer lugar, ¿qué requisitos se necesitan para encarnar al Cristo? Bueno, la pregunta me parece bastante importante. Es algo más que requisitos que se necesitan. Incuestionadamente, se hace necesario haber fabricado los cuerpos que se han hecho y querido del Ser, y estar trabajando febrilmente en la disolución del Guantanamo. Sólo cuando uno ya ha fabricado los cuerpos que se han hecho febrilmente, puede darse el lujo de recibir la Iniciación Venuta, obviamente es con la Iniciación Venuta que se logra la Incarnación del Cristo Íntimo en el Corazón del Hombre. Eso es todo. Muchas gracias, Maestro. La otra pregunta es, ¿qué se necesita para encarnar al Íntimo, oh Maestro, interno? Pues, hay algo que es, que conviene saber perfectamente bien, que el Ser y el Ego son incompatibles. Nadie puede tener la manifestación compleja del Íntimo o Ser, querramos llamarle dentro de los otros mitos, aquí y ahora, si tiene el Ego mismo. Así puede haber recibido cualquier aspirante las ocho grandes Iniciaciones. Si tiene el Ego, no podrá el Ser expresarse a través de él. Y eso es todo. Si entienda eso, encontró la claridad. Gracias, Maestro. ¿El nombre oculto es del Íntimo o del Bodhisattva? El nombre oculto es del Ser y del Ser y del Ser y del Ser. Téngase en cuenta que el Ser es el Ser, que la razón de Ser y del Ser es el mismo Ser. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo y quién lo encarna? Ya dije, que lo encarna a los hombres verdaderos, auténticos. Entiéndese por hombres verdaderos, aquellos que poseen los cuerpos existenciales superiores del Ser. Y lo encarnan cuando reciben la Iniciación Venista. Esto es la Iniciación de Tifrae. Incuestionablemente, muchos no entienden estas cuestiones. Obviamente, nadie podría recibir al Cristo Íntimo, si no tiene un Templo establecido para él. Este Templo está formado, repito, por los cuerpos existenciales superiores del Ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. La Iniciación Venista es para los hombres, no para los animales intelectuales. Sólo los hombres pueden encarnar al Cristo Íntimo. Esta es la condición de estar trabajando febrilmente la discusión del Ego. Entonces, él viene realmente a ayudarnos en la eliminación de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Él nace en un pesebre, en un estado de Ego. Ese pesebre y ese estado no es otra cosa, sino sencillamente el mismo hombre. Porque cuando él viene a nosotros, todavía poseemos los elementos inhumanos del deseo. Él tiene que eliminar tales elementos. Conforme él vaya eliminando dichos elementos y superelementos, se va desarrollando, se va desenvolviendo hasta convertirse en hombre. Cuando ya se convierte en un hombre de verdad, predica la Palabra, enseña, su verbo resuena por todas partes. Él debe vivir el Tama Cósmico dentro de nosotros y ahora. Él debe nacer en nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre. Luego tiene que vivir todo el drama del Viracrucis y, por último, morir y resucitar. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en su corazón también. Inútilmente habrá muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en el Santo Estado. Esa es una síntesis abreviada. Escribir sobre esto significa escribir enorme en bólico. Estoy hablando en síntesis. Hay una inquietud con relación a la involución, Maestro. Hay muchos que entienden que se involuciona por los reinos animales, tal y mineral. Aunque una aclaración suya, reciente, indica que las oleadas humanas, después de cumplir sus 108 vidas, involucionan directamente a los mundos infiernos, tomando características, por supuesto, animaloides, vegetaloides y mineraloides. Pero mucha gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen que no está escrita o que nadie ha dicho nada al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese sentido. La gente rechaza esta enseñanza de la transmigración de las almas, enseñada por Tágoras, por el Señor Krishna en la India, mil años antes. Sencillamente porque están acostumbrados a las teorías evolucionistas de las escuelas cerdosotentas y cerdosotentistas, de esta época tenebrosa de Cali-Yu-Ha. Están acostumbrados a que le siga repitiendo el dogma de la evolución todos los días, sin modificación alguna. Están acostumbrados a multitudes ofismas de distracción, etc. Cuando uno les habla de la transmigración de las almas, se escandalizan porque no lo ocultan. Porque las citadas escuelas no enseñan esta Doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la Verdad y nada más que hablar la Verdad, no tendremos ningún inconveniente disponer en Pedro. Así que lo que estoy diciendo tiene vasta documentación en las enseñanzas del Señor Krishna en la India, y en la Doctrina de la Mente del Psicoso es enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que nosotros estamos diciendo tiene documentación también de dicha escuelas cerdas de la Segunda. No estamos afirmando algo, pero a priori estamos diciendo cosas inquínicas, porque decimos tiene, repito, documentación muy seria, que la Avatara de la India, el gran Crisga, no estaba equivocado, porque era un Avatar, un hombre cristificado, y enseñó esta Doctrina para bienes de la humanidad. Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la Doctrina de la Bendejoz en Grecia. En cuanto a mí se refiere, estoy enseñando lo frecoso, experimentado, no estoy repitiendo lo que dijeron otros. La Doctrina que ellos prefieran, la tengo experimentada y hoy, muy bien experimentada. Dentro de mí está ese que dice que está la Avatara de la Era del Aquarius, ese que conoce la Transmibilación de las Almas, no por teorías, por lo que Jesús tiene una experiencia directa. Además, como quiera que tengo la consciencia, voy a afirmar lo que he vivido a través de distintas eternidades, que se ha adoptado. Entonces, Maestro, las Almas, al cumplir el ciclo de vida de los seres humanos, involucionan directamente, no pasan a animal vegetal y mineral. Físicamente. Las Almas que cumplen sus 108 existencias, involucionan dentro de las entrañas de la Tierra. Involucionan pasando por estados animanoides, vegetanoides y mineraloides. En la novena esfera de la Tierra, se desintegran, se reducen a polvo a Ea Cosme. Entonces, allí, esas Almas, desprovistas ya del Ego, cuyo haber logrado la desintegración absoluta del Ego-animal, salen a la Superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos, dando iniciación con el Mediterráneo, continuar con el Mediterráneo, proseguir con el Animal, hasta reconquistar el Estado Humano que a otra hora se acargará. Al volver al Estado Humano, se necesitan a esas Almas nuevamente 108 existencias. Y, obviamente, lo que se busca con el Descenso a los mundos internos, es liberar precisamente al Alma, a la Descenso, a la Conciencia que está enfrascada, embutida, embotellada entre todos los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el Ego. Si no se desintegraran esos agregados, el Alma no podría ser liberada. Y, pues, la Gran Ley ha dispuesto a establecer dentro de cada Planeta el Mundo Mineral Submergible, para que las Almas aquí puedan ser liberadas, pues, puedan ser rescatadas, para que el Material Psíquico pueda ser restaurado. Así que el Material Psíquico, el Alma en sí mismo, puede escaparse de los agregados psíquicos mediante la desintegración de los mismos, en la Novena Esfera. Hay dos modos de liberar la Conciencia, del Alma, o lo uno, liberar y destruir los agregados psíquicos aquí mismo. Y ahora, eso lo podemos hacer trabajando su disciplina diariamente, de instante a instante, de momento a momento. Y otro, pues, si no somos capaces de desintegrar los agregados psíquicos, pues, la Conciencia Cósmica ha dispuesto para eso los mundos internos. Allí, entre las entrañas y los mundos internos, la Naturaleza se encarga de desintegrar tales agregados mediante las fuerzas centrífugas internas. Y desintegrados los agregados, la Conciencia y el Alma creerá libre, vuelve, retorna al estado de la Innocencia, vuelve a la Innocencia, para iniciar nuevos procesos evolutivos, que comenzarán por el, recomenzarán por el Mineral. Bien, Maestro. Muchas gracias. Esta aclaración es necesaria porque el estudiantado siempre ha creído que el ser humano, después de las 108 vidas, pasa a perro, pasa a ratón, pasa a araña y toda esa serie de animales que se consideran ferros. Es decir, que viven aquí en la superficie, dentro de las etapas evolutivas. Entonces, esa conclusión existe muchos estudiantes, de una buena cantidad. Entonces, le agradecemos por esta aclaración. Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico, que a través de sus meditaciones y a través de sus prácticas, él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva o negativa, pero él le llama el rey de los siete mares, que le informa, que le dice, que le orienta y que le ayuda a hacer curaciones y cosas por el estilo. Quisiéramos que nos aclarar, Maestro. Es cada cual, puede darse el lujo de pensar como quiera. La clara realidad en los hechos es que uno, mientras no tenga la conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya solo liberada de nuestros agregados sentidos, pues si no es un investigador competente en la vida, en los mundos superiores, ni nada puede saber del ser, de lo real, de la divinidad, etc. Antes de todo, se necesita la desintervación absoluta de los diversos elementos inhumanos de nuestro interior que hagamos. Conseguido eso, sí se tiene objetivizada la conciencia. Conseguido eso, se logra verdaderamente experimentar lo real. Conseguido eso, se convierte en un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Pero existe mucho subjetivo por ahí, muchas gentes, sin haber destruido el mismo, ya son investigadores, ya son almas, ya se comunican con los dioses, etc., 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 y otras tantas hierbas. Son pobres gentes de psiquis, subjetiva. Desgraciadamente existen. ¿Qué nos puede decir sobre eso de El Rey de los Siete Mares? Pues hombre, ¿qué es eso de El Rey de los Siete Mares? ¿De dónde sacan esas cosas? Los océanos están poblados por millones de conciencias atómicas. Están bien ahí, neverinas del pienso mar, hondrinas y todo, sirenas, y de eso habla ampliamente de esa mente que Franz Carman en su libro titulado Los Elementales. Aquello de El Rey de los Siete Mares. Esas son tonterías. Hablemos de los trebas. Esos hay muchos en todos los mares. Criaturas del agua abundan por montones hasta en los ríos, en los lagunos. Seamos serios, pero no se puede ser serios si uno no ha utilizado la corrupción. ¿Será alguna entidad que se hace llamar así? Una de esas no me interesa, son cosas con síntomas. Vale, francamente no me interesa compartir esas cosas. Muchas gracias. No. ¿Qué es lo que parece? Se ve. Han dicho algunas personas que los hijos que están naciendo actualmente no son de transmutación, pero pienso para mí. Si hay unión sexual de transmutación sin derrame, Entonces, ¿cómo se puede llamar a estos hijos? ¿De castidad? Esa palabra, castidad, está muy difícil, ¿sabes? Cálculen ustedes, castidad. Es difícil encontrar ese... No creo que ni los más almas más desatados del cielo tienen castidad. La castidad absoluta es algo muy difícil. Se necesita haber conseguido la mutilación budista. Un hombre puede resultar aparentemente muy casta en el mundo físico, y vivir de acuerdo con todas las reglas de la castidad, transmutar incesantemente el esperma sagrado en la energía creadora, etc., 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 y otras tantas tiervas. Pero no por eso es casto. Sométanlo a prueba en los mundos internos. Es decir, sométanse la prueba en el circonsciente, en el preconsciente, en el infraconsciente, en el inconsciente, y verá que falla. Muy bonito es que transmute, extraordinario, maravilloso, y alabado sea, porque por ese camino se realiza la gran obra, pero que de ahí hacer casto, haya una diferencia, sí que la hay, muy grande. Aún los santos, más altos, métalos a prueba, pues, en las 49 regiones del circonsciente, a ver si salen castos. Estoy seguro que no salen castos. Podrían hasta llegar a hacer castos en 48 regiones del circonsciente, pero en las 49 fallarían. Entonces, ¿cómo se le nombraría propiamente a los hijos que nacen, pero que no son del terreno? Pues, sencillamente, esos son solos pegos seleccionados, y eso es todo. Es claro que si no se derrama el vaso de Géremes Trismajito, el tres mes es grande, Dios y de todo. Cualquier solos perro maduro puede escaparse de las glándulas en topio de la sexualidad para fecundar un circonsciente. Ah, entonces, ¿qué? Pues, no, 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 porque eso es llegar a ser castos en Suez un día y diciembre. Ya te digo que hasta los santos más grandes que deciden que deciden castos, pruébenlos a ver. Sométalos a prueba en las 49 regiones del circonsciente. En unas tantas regiones podrán resultar castos, pero no en todas las regiones. ¿Y eso les podría llamar, entonces, hijos de transmetación? Como quieran, la madre, porque eso no viene al caso. Hijo, si se acabó la cosa, ¿para qué nos envanecemos nosotros tanto? Porque salió un muchachito y sin necesidad de derramar el vaso de Dios. Ya, es un superhombre, un dios, un hijo de vecino como cualquier otro. Eso es todo. Es que nos queremos demasiado a sí mismos. Y pensamos que al nacer un hijo, sin necesidad de derramar el vaso de Dios, ya es un yo. ¿Por qué? Es el amor propio, que nos extendemos también al hijo. Y nosotros no somos más que un pobre tonto, porque pensamos que el hijo del amor propio, sea lo que nosotros no pudimos ser. Amor propio. Eso es todo. Que nos queremos demasiado a sí mismos es orgullo. El amor propio. El yo del amor propio está muy desarrollado en toda la gente. Todos hemos sido fabricados de acuerdo con el amor propio y todo ese amor que le decimos sentir a nuestros semejantes, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos, o a la mujer, o a los hijos. No es más que una extensión del amor propio. Y eso es todo. Es decir, vivimos una vida demasiado equivocada. Nunca nos vemos tal como somos. Siempre pensamos que somos lo que no somos. Ya, aunque nosotros digamos que somos, 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 nunca sabemos más de lo que somos. Porque siempre somos lo que somos. Muy bien. Agradecemos al general Maestro por tu respuestas a estas preguntas muy indicantes.